Este domingo en Extraordinarios Luisa María Cuculiza Tu esposo lo matan los terrucos Por no dar cupo ¿Y quién estaba en ese momento al lado de él? Yo ¿Qué pasó? Bueno, a mí me dispararon, pero no me llegó Pero a él sí le dieron el tiro de gracia en la cabeza Extraordinarios Este domingo a las 11 y 30 de la noche Por Panamericana ¡Suscríbete al canal!